Como una rosa perfumada, maringa, la mocita más bonita que murió de tanto amar. Como las flores fue muy breve su vivir, marchitó por sus dolores y el dolor la hizo morir. Maringa, Maringa, después que tú partiste todo el pueblo quedó triste porque amaban tu mirar. Maringa, Maringa, tú quisiste hasta la muerte y el destino de tu suerte, solo Dios comprenderá. Maringa, Maringa, merecías el amor y cortaron tu rosa. Tu destino era de flor. Maringa, Maringa.